A la vista del gráfico de los títulos de BBVA, podemos apreciar los impecables mínimos y máximos crecientes que se encuentra construyendo el precio desde finales de junio, tras las ventas de pánico para el Brexit. Llama la atención la precisión de los movimientos del título por cuanto a los mínimos de las fuertes caídas de este lunes habrían servido para rellenar en su totalidad el hueco alcista por definición soporte que dejó el precio en la sesión del miércoles en los 5,23 euros. O lo que es lo mismo, después de rellenar este hueco, el dinero parece querer salir al rescate del título. En teoría cabría esperar que desde los niveles actuales de precio intentara de nuevo reestructurarse la alza con objetivo la importante resistencia que presenta en el hueco bajista de los 5,70 euros. Si bien es cierto que el gráfico invitaría a abrir largos posiciones alcistas en los niveles actuales de precio, todo lo dicho no serviría de nada si este perforara en las próximas sesiones el soporte de los 5,20 euros.